Gracias, esta mañana aquí en el sector donde nos encontramos en calle Fallas, en el sector de las panaderías en Pavones, se dio una situación lamentable, una situación donde intervino un perro que dejó a varias personas heridas, entre ellas a un menor de dos años, que lamentablemente, producto de las heridas, fue llevado urgente hasta el hospital Fernando Escalante Pradilla, donde minutos antes de las 11 de la mañana falleció. Una situación que tiene consternado a este barrio, a este sector y prácticamente a todo el cantón, este menor que sufre heridas graves, producto del ataque de un perro. En este momento, la fuerza pública se custodia de la escena, aquí donde nos encontramos, a la espera de las autoridades correspondientes para determinar el futuro del animal, en medio de mucha tristeza, porque era una persona querida, obviamente es una familia querida aquí en este barrio, y la noticia del fallecimiento de este menor, por supuesto, ha consternado a todos los vecinos de este punto de Pérez Celedón, calle Fallas, en la zona conocida como las panaderías en Pavones. Nosotros tenemos varias versiones que vamos a repasar en este reporte de TV Sur, Pérez Celedón. Primero, escuchemos al doctor Cristian Granados, que desde temprano nos confirmó la noticia del lamentable fallecimiento de este menor producto, de una situación con un perro que se produjo aquí en Pavones. Sí, se atendió un menor de dos años y siete meses, con lesiones a nivel del cuello y cráneo, vecino de Pérez Celedón, aparentemente fue por mordedoras de un perro. Llegó por ahí a las 10 y 50, paro de cárcel respiratorio, y fue declarado fallecido hace pocos minutos. Cristian, ¿dónde presentaba él las heridas específicamente? Las heridas las presentaban en diferentes lados del cuerpo, en cráneo y cuello. Sí, es una situación lamentable, pero bueno, ya quedarán en otras instancias averiguar los hechos. Por lo que nosotros se hizo todo lo humanamente posible, pero fue imposible. Giancarlo Garro es vecino de esta zona, él escuchó el movimiento, los gritos y de inmediato intervino. Él nos va a relatar la escena, lo que sucedió esta mañana aquí en Pavones. Al llegar a la escena de lo sucedido el día de hoy, bueno, un día que se aparentaba bonito, al final se trascendió en tragedia, ¿verdad? Así que al llegar al lugar me encuentro un vecino que estaba forceando con el perro, que atacó al niño. En eso, no había ninguna maniobra para que el perro soltara al pequeño. Entonces, llegué y lo primero que me tope fue una bicicleta, ahí al entrar a la vivienda. Y bueno, le quité la cadena a la bicicleta con la estrella, empecé a darle por la cabeza, que es lo que me han enseñado, que una piedra o algo duro para que los perros puedan soltar lo que tienen en su boca. Así que, ya al llegar ahí, con maniobras del vecino, empezamos a darle al perro, lo soltó. En eso le sacamos al pequeño, su madre se lo llevó en brazos. Ahí, con lo que se encontró al frente, fue un vehículo particular, porque, bueno, la Cruz Roja no llegó en el momento, y era lo más rápido que había al frente. Entonces, se trasladó al hospital con un vehículo particular. Entonces, llegamos y forciamos con el perro. El perro sí estaba muy agresivo, como le digo, costó sostenerlo ahí para calmarlo, pero no se calmó. Fue cuando llegó un vecino también con una cadenilla, pero lo amarró mal. El perro se nos soltó y agarró al que estaba primero con el perro. Y sí lo jodió en varias ocasiones por el estómago, las manos, y también fue trasladado al hospital. Ya quedamos ahí, el perro se quedó en la misma vivienda, salimos todos los que estamos ahí para que el perro se calmara. Y después llegó lo que fue bomberos, llegó fuerza pública, y eso es lo que me topé, bueno, al inicio, al llegar a la escena, lastimosamente, que pasó el día de hoy. San Carlos, mucha gente se pregunta, ¿todo eso sucede dentro de la propiedad? Sí, eso es dentro de la propiedad, un perro de casa, un perro de familia. O sea que los perros en cualquier momento pierden su conciencia, fue lo que tal vez pueda pasar. El niño siempre está acostumbrado a jugar con el perro, de la nada. Entonces el perro agarró al niño y pasó lo que pasó el día de hoy. Muy lamentable para la familia, es una familia muy unida, que cuida mucho a los pequeños ahí en sus casas. Bueno, son cosas que pasan, la gente yo sé que comenta que para acá, que para allá, que el dueño es el culpable. Son cosas que pasan, se sabe que una emergencia pasa en cualquier momento, para los que tenemos perros y para los que tenemos hijos. ¿Eso no fue en la calle? Porque veo en redes sociales diciendo a la gente que el perro estaba afuera. ¿Eso fue dentro de una propiedad? No, eso fue dentro de la propiedad de los dueños del mismo perro, en la parte de atrás, donde se tiende la ropa. Ahí fue donde pasó el percance con el pequeño. ¿Cuando usted llega, el perro tenía al pequeño? Sí, cuando yo llego a la escena, el perro aún tenía, como le digo, yo fui el que le empecé a dar, para que, por lo que sé, empecé a darle por la cabeza, para que el perro soltara al pequeño, pero sí aún lo tenía agarrado de una de sus, en la parte del cuello. Hoy parecía un día normal, primero de mayo, día del trabajador, feriado aquí en nuestro país. También conversamos con una vecina que nos relató que lo que parecía un día normal, se convirtió en una tragedia en cuestión de segundos. Bastante, bastante duro. Yo iba atrás de la casa y escuché los gritos, terrible. Cuando llegué ya se habían llevado al niño. Pero sí fue algo bastante duro aquí. Todos estamos muy afectados. Un niño muy, muy pequeño. Y saber que murió nos ha afectado a todos por acá. Escríbeme un poco lo que ustedes escuchaban. Gritos. Nada más escuchaba gritos, sobre todo de una mujer que era la mamá. Y otra gente se metió, un señor se metió a ayudar. Entonces gritaban, corrían, tratando de quitarle el niño. Pero fue algo durísimo. Ya cuando yo me vine de aquí, mi esposo sí estuvo acá. Pero ya se lo habían llevado. El cuerpo de bomberos de Pérez Celedón también atendió esta lamentable situación que se produjo en esta calle Fallas, aquí en las panaderías en Pavones. Escuchamos al jefe de estación, a don Jorge Lizano, que nos habló sobre los detalles de lo que fue esta salida de bomberos a atender esta emergencia. Bueno, el cuerpo de bomberos de Costa Rica recibió a través de la oficina de comunicaciones de bomberos la emergencia por el ataque de un canino. Al lugar, por protocolo, se despacha una unidad extintora. Cuando la primera máquina de bomberos llega, abordamos a los vecinos quienes nos indican de que un canino, que lo visualizábamos en el momento, había atacado a un menor. Para la mala suerte y desafortunada noticia, el niño fallece en el lugar. Determinamos que se trata de un pastor alemán, una raza ya adulta, que había atacado por el área del cuello al niño. Y en el intento de rescatar al niño, varios adultos también fueron atacados y mordidos por el perro. En el cuerpo de bomberos, cuando llega, determinamos que en el lugar ya el perro se encontraba dentro de la propiedad, encerrado. Y la madre del menor ya había trasladado por sus propios medios al centro hospitalario al menor. El ataque se da dentro de, en todo tiempo, dentro de la misma propiedad donde pertenece el perro y a los familiares del niño que ahora falleció. Don Jorge, cuando ustedes llegan a la escena, ¿con qué se topan? ¿Cuál es la escena que se encuentra? Bueno, es recopilar la información porque no localizamos al niño, ¿verdad? Los vecinos lo que nos dan es la historia de lo que sucedió. Por procedimiento, lo que nosotros hacemos es que alertamos inmediatamente a fuerza pública en el camino, en ruta, para que sean ellos quienes custodien también la seguridad del personal de cuerpo de bomberos. Sin embargo, determinamos de que ya la casa estaba desocupada porque la madre había salido con el niño al centro hospitalario en una calidad de urgencia y el perro se encuentra encerrado. Pero sí, observamos que el perro estaba bastante agresivo y que había sangre en el área circundante de la vivienda. Don Jorge, ese tipo de raza, cuando hay ataques, se asocia más a otro tipo de razas, no tanto al pastor alemán, ¿verdad? Sí, efectivamente. A nosotros nos extrañó mucho, aunque tenemos conocimiento en el manejo de ataques de animales, ciertamente no conocemos tampoco la característica específica del pastor alemán, pero lo asociamos con el perro que es amigo de la familia y que cuida, ¿verdad? Bueno, habría que determinar si ya el perro había dado algún alerta, alguna alerta sobre agresión y habría que ver el estado en que el animal se encontraba para haber atacado a un miembro de la misma familia, en este caso el niño, ¿verdad? Ahora todo queda en manos de las autoridades correspondientes. Se nasa desde el punto de vista animal, también lo que tiene que ver con el organismo de investigación judicial, la investigación en torno a este lamentable hecho, la muerte de un menor en el centro médico tras una situación con un perro que se produjo esta mañana aquí en la zona de Pavones. Nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a este tema aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Reporte en cámaras de Alan Cascante, un servidor Johan García Gómez. Volvemos al set principal con más noticias.